Suena muy difícil creer en el amor, nena Pero de repente, todo en mi cambió Y el sabor de tu grupo, Bacán ¿Qué qué? Grupo Bacán Junto, con mi hermanito, Benji Gallardo Grupo Encantos de la Contra Nena, consuelo de ti a ti Suena que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema como un polvo y me derrite como un sol Me has atrapado, nena, nena Me he deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé Tú me atrapaste con tu jaula y con tu ser Nena, dime qué me pasó Ese día está en gris, igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar En cuanto me levanto tengo ganas de cantar Más atrapado, nena, nena Más hechizado, nena, nena Y échale, Omar Rojas Sonidofania, 97 Y en Nueva York, Teles, Productions Y cántale, Benji, con sabor Nena, con sabor, vete a ti Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, la manja de tu amor Me quema como un polvo y me derrite como un sol Me has atrapado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Y aunque no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Y aunque mil amores rechacé Tú me atrapaste con tu jaula y con tu ser Nena, dime qué me pasó Ese día es tan gris, igual lo veo de color Me has atrapado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Nena, me has hecho suspirar Y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar Me has atrapado, nena, nena Me has hechizado, nena, nena Ese dulce beso me hizo soñar, nena Tú lo tienes todo Tú me haces vibrar Y con el sabor De Longo Juancho De Longo Juancho De Longo Juancho